y amigos váyanse por la botana que comenzamos en un minutito Gracias por ver el video 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 Ok Muy épico Wow Qué bonitas Chul Me anda viendo Y con R Tampoco Fuera Qué buenas Qué pasó Te dirijas Chul Te disgustas Jojojo De Hyrule Viejo Y ya Tal árbol Tal árbol Tal árbol es fácil Tal árbol es fácil y rápidamente Ok Ah que con pausa puedo Ah bueno aquí hay otra Cambiar de arma rápidamente Pulsar la flecha derecha Y mover la palanca Y mover la palanca Y mover la palanca Ok Todo un crack hermano Ahora vamos a talar un arbolito Fum Ah mira si En efecto Es una buena hacha A ver puedo hacer troncos Yo creo que sí No Qué realista Montón de leña Un as de madera muy fácil de transportar Puedes usarlo para encender una hoguera Si tienes algo con que prenderle fuego Ahora vamos a ver la alforja Ok Aquí veo mis ítems Alimentos Tengo una manzana Importante Tengo una tableta Un iPad Materiales Tengo madera Más manzanas Ah es que esta es asada Ok Aquí están hongos crudos Manzana y leña Vestimenta Si cierto ando encuerado Vamos a ponernos La ropita Ahí está Y armas Tengo una rama Dos ramas No Una Una rama y una Un hacha Pasámoslo ¿no? A ver hay otra cosa Una avellana ¿no? Bellota Fruto que se encuentra en los bosques En bosques Al pie de los árboles Gusta tanto a las ardillas Que intentarán quedarse Con cuantas puedan Cocínala para sacarle El máximo partido Ok Que hermosa voz Que hermosa voz Que me cargo Ok Puedo cargar también Mis golpecitos Ok Está Está padre Está chido que luego Luego te den Estas habilidades De De pelear Hay un ruido raro Música Música de peligro ¿Qué es eso? Ah Es un enemigo Ya me vio Con este pego A ver Muerte perro Sáquese perro Sáquese perro Sáquese Ah Puño limpio Vamos a agarrar Más ramas Creo que no debí De matarlo De gastar mi arma Porque aquí las armas Se acaban Se van Colmillo de Bokoblin Diente que se obtiene Tras vencer a un Bokoblin Aunque ya no está afilado Conserva su dureza Y se le puede Hervir con pequeños animales Para preparar elíxides Ok Cuerno de Bokoblin Material que se obtiene Al vencer a un Bokoblin El cuerno en sí No es comestible Pero sirve para crear elíxides Si lo cocinas Con animales pequeños Ok Todo esto se Todo esto se Se cocina con animales ¿No? Con lagartijas Con zapos Con lo que me encuentro A ver Estoy leyendo los comentarios Es que tengo aquí Mi supermonitor de comentarios Eres el mejor papi Manda un saludo Padre Santo Saludos mi hermanazo Sabes que I love you Hermano Un saludo Para Nes Nes Hernández Claro que sí Sí, sí, sí Saludos Saludos hermano Comparte el stream Regálame un like Y me ayudas un montón Y también cuando sea millonario Te regalo Unos tenis O una chamarra O algo Pero 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 si me ayudas compartiendo Este Me ayudas un montón Porque Facebook No es muy inteligente Entonces si Facebook Ve que me dan like Si Facebook ve Que comparten Mi publicación Facebook Me enseña A más personas Y así hago A más gente feliz Porque yo sé que Estoy cambiando a México Al hacer mis videos Entonces Cambiemos juntos Comparte mi stream Déjame un like Y mejoremos El país A ver que de aquí Filete asado Carne de casa Cocinada directamente Sobre el fuego Su aroma es más intenso Y regenera más Energía vital Ok Ahí hay otro enemigo Con que todavía Me da miedito Pelear Pero Pero venga A mi mano A mi no me das Saludo como sonidero Pero Es que No tienes que decirlo Hermano Esas cosas se hacen Se hacen sin pedir Pero bueno Un saludo Un saludo Para Jair Hernández El moreno De Coatepec Este El El mejor bajista De la zona De la zona norte De la ciudad de México Porra Boco Porra fabricada Por los Bocoblin Con la única finalidad De atrapar a una presa Se rompe fácil Con sus Lanzas el arma Con este botón Ok Zona música Hermano Hermoso Hermoso Que juego tan bueno Lo estoy disfrutando Como no te lo puedes imaginar A ver Acá hay algo Estos Que yo recuerdo Son como los guardianes Son como robotsitos Tornillo ancestral Un tornillo Que se empleaba En maquinaria Muy antigua Está fabricado Con un material desconocido Y por mucho que se gire Parece que no se romperá Nunca Perfecto Vi algo ahí Una lagartija Un sapo Oh lo maté El pobre Rana escurridiza Rana cargada de energía Que habita en sitios Próximos al agua Al cocinarla con ingredientes Que provengan de monstruos Se crea un elixir Que incrementa la velocidad Ok Puedo prepararla Con los cuernitos Y los colmillos De estos vatos Dice Jaja Este vato Pues no que quería Este saludo Pero No es cierto Los amo Los amo a todos ¿Qué más hay? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acá hay otro enemigo Parece que sí me voy a estar agarrando aguamazos Vamos a usar el mazo La porra Porro Ah se supone que tengo que ir a Al punto amarillo Sí es cierto O sea mejor Ignora estos vatos Ando Ando Explorándolo wey Y se saca el pisto Ok Pues sí 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 lo saco De hecho aquí tengo Mira esto Esto no es agua Esto es vodka Entonces salud hermano Para el próximo stream Metemos micheladas Y azulitos ¿Quién jala? Aquí nos venimos 30 personas al stream Y le damos sabroso Hay algo aquí Una fuente A veces hay tornillitos Por todos lados Que nunca supe para qué son Pero Si hay muchos Deben ser importantes Ok No hay nada aquí Tengo que ir al punto Yo creo que está muy lejos A ver Tengo que ir a ese punto amarillo Está grandísimo el mapa Vean esta Inmensidad de mapa Es como grande fauto Pero con monstruos Dice si la tengo que pedir Ya no la quiero Exactamente No Esas cosas no se piden Verá A ver Aquí había algo Brillar Hierba de Hyrule Una planta cargada De vitalidad Crece en abundancia En las llanuras De Hyrule Si la usas Como ingrediente En tus platos Te ayudará A recuperar energía Hay muchas cosas Que cocinar Hay muchas Vamos a aventar Las piedras Me dan tentación Ah Hay alguien ahí No Ah Miren Voy a aventar Las piedras A ver si las doy Esos perros Son como chacas Aquí en el juego Como si se murieron Perfecto Mate a las chacas Pero Ahí hay algo Algo rojo De hecho El juego es tan libre Que Que Ay no Son enemigos Son enemigos Que cuando lo anunciaron Decían que Que se puede Terminar el juego Así Allá Allá Eso que ven al fondo Es que no puedo ver Hacia Hacia lejos No Que güey No 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 Chiflé Hasta te puedes Aventar los chiflidos Y los enemigos Son inteligentes Si escuchan ruido Dicen ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ah les decía Que el juego es tan libre Que puedes ir al castillo De una vez así A enfrentarte Al líder Sin nada Obviamente vas a oler gorro Pero puedes usarlo Es muy libre Que real Que realista Otra porra Vamos a agarrar otra porra Que dice Simón Si voy Jaja No sé jugar Pero sí tomar Pues ya Vénganse para acá A mí no me vengan Con cuentos Pues no hay nada Hay enemigos por ahí Pero prefiero no pelear Porque Pues no traigo ganas Si por mí fuera Me los vuelvo a todos Así como en la vida real Así en el juego Ahí está el punto El punto amarillo De ahí hay más enemigos De hecho te puedes esconder Y todo Ah mira Apreté eso sin querer Ok Apretando la palanca Sacas la tableta Para Ah mira Así me agacho Al agacharte Serás más lento Pero aumentará Tu sigilo Y será más difícil Que te detecten Ok Aquí al lado Abajo de mí ¿Dónde? Aunque es difícil Por allá Abajo Se ve Unas rayitas de ruido Es el ruido Que estoy haciendo Y un termómetro No sé si termómetro ¿Verdad? Bueno Mide la temperatura A ver Voy a leer los comentarios Porque No soy tan rico Como para tener aquí Mi monitor pro Estoy usando mi celular Así que chiste Dice Bueno Tengo que ir a este punto Tengo que ir ahí Ahí está el punto amarillo Del mapa Pero hay esos vatos Hay chacas Entonces tengo que Que rifarme Otro tiro Pues vamos a hacerlo ¿No? Es más mira Voy a hablarle a todos Que vengan todos Vénganse perros Muy valientes Vénganse perros Aquí estoy Hoy vengo con todo Quiero pelear Contra todos Al mismo tiempo Como ven Qué perros Bájense Ah No Tienen flechas Mejor no Con este sí Oh Tiene escudo Oh No Dios El perro Espada de viajero Espada común y corriente Muy conocida en Hyrule Es difícil de romper Pero no es demasiado fiable Al luchar contra monstruos Escudo Boko Escudo Bokoblin Elaborado con la corteza De un árbol común Es bastante endeble Y se rompe con facilidad Usar escudo con L2 Buena música bro A ver voy a aventarles Unas ramas a esos vatos Con acá Con este cambio El escudo Con este cambio El escudo Así perros Así perros Lo digo A ver Así perros Si a esas nos vamos A esos Tú también Amas ya estoy A su lado Y ni así Oh rayos Ya no tengo Con qué pelear Así perros Como que no hacen ruido Los muñecos Si escuchan bien Porque yo siento que Se escucha muy bajito El juego Arco sencillo Que emplean Los Bokoblin Elaborado con la primera rama Y cuerda Que tienen a la mano Por lo que no cabe Esperar De gran potencia De disparo Usar arco Con L2 Ok Con este uso arco Qué chido Que puedes caminar Mientras disparas Eso no se podía antes Pero bueno Ok Puedo agarrar Muchos arcos Puedo agarrar Muchas espadas Y puedo agarrar Muchos escudos A ver Bueno Con ese chiflo Con este cambio Espada Y a ver El arco Cómo lo cambio El arco Tengo que cambiarlo Hasta acá Ok Ok Aquí tengo que llegar A ver Qué había ahí Mi rama Ah Una flecha Una flecha sencilla Fabricada con madera De árboles Robustos Perfecto 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 Ahí hay una Entrada para mi tablet Ok Coloco la tablet No es muy bonito No creen No creen Que están muy bonitas Las gráficas Tableta shake Abrificada Iniciando activación De la torre Cuidado Se prevén Fuertes temblores Guarale Estoy vibrando Mi control Qué épico No olviden que Dejándome un like Me ayudan un montón Compartiendo directo En ese día Me ayudan más Así que se los agradezco Se los agradezco De veras De veras Con un like Me ayudan Bueno Si está grandísimo Si a ustedes No les causa Algo a este juego Ya Ya no sé Por qué están aquí No es cierto Pero es muy hermoso Es muy hermoso Qué juegas Hermano Qué juegas Ok Torre de la meseta Qué épico Qué juegas No me voy a cansar De decirlo Lo siento Esa cancioncita Es de las primeras Celdas Guarale Le cayó Salsa A la tablet O sea Que las torres Van a activar Los mapas Ok Se actualiza el mapa Perfecto 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 Concentrate Concentrate Ahí está el castillo El castillo final Ok Dormimos más de 100 años El mundo El mundo llegará a su fin El mundo llegará a su fin No sé No sé por qué Se escuchan muy bajitas Las voces Que yo recuerdo No es así Dejen ver si Se puede mover Porque no escucho Nada tampoco Dirígete al lugar indicado Perfecto Ya cumplí mi primera misión Eh Qué más tengo aquí A ver Menú Sonido ¿De dónde está el sonido? Ok ¿Y tema de audio? No Visualización No No Y no No se puede Bueno ya después lo veo Porque si no Se va la noche A ver si le doy click aquí ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo hacer nada? No ¿Y ahora? ¿Y ahora como me bajo de aquí? Está muy alto ¿no? Se me traba cada rato Un rayo Yo creo que soy yo entonces ¿Verdad? Qué mal Qué mal Tengo que comprarme Un modem Para mí solito Creo que sí Vi que se traba La imagen de repente ¿También se traba El audio? ¿También se les traba El audio? O sea ¿Me quedo pasmado O se traba el video? El tercer mundo duele Por eso Por eso Déjenme un like Por eso Compartan Para que Haya presupuesto Para Para un internet mejor Y eso que estoy con cable Y todo Pero bueno Animado Animado Es lo que hay Bueno ya pude bajar Ahí viene Ahí viene el viejo Acosador Hazte un stream De un juego Del príncipe de Persia Parito Jaja Si estaría chido Nunca lo he jugado Y sé que son buenos juegos Estaría chido Pero ahorita no bro Deja a cabo estos dos Estoy jugando El Zelda Mayoras Más Que era de 64 Y estoy jugando Ahora este Así que Vámonos poco a poco Pero sí Voy a jugarlo Voy a considerarlo Esto sí que es un Acontecimiento Curioso De repente Se elevaron Una serie de torres Como esta por todo Hyrule Es como si Se hubiera despertado Un poder latente Que se ocultaba En estas tierras ¿Te importaría decirme Si ocurrió algo Extraño Cuando estabas En la cima de esa torre? Vamos a darle razón Ya al señor Una voz No me digas ¿Y esa voz Te resultó familiar? No Entiendo Pues una lástima Ya habrás visto Esa aura de malicia Que rodea el castillo Tiene nombre propio Es Ganon Hace 100 años En estas tierras Se encontraba El reino de Hyrule Que gozaba de paz Y posprosperidad Hasta que Ese ser maligno Despertó Y con su inmenso poder Arrasó con todo Muchas vidas Se perdieron Sin embargo Consiguieron recluirlo En el castillo de Hyrule Que simboliza La grandeza De estas tierras 100 años han pasado Y aún sigue ahí Encerrado Esperando el momento De terminar lo que empezó ¿Qué me ve viejo? ¿Qué me ve? Dime joven ¿Piensas ir ese castillo? La verdad no Veo determinación En tu mirada Está claro ¿Cuál es tu intención? Viejo necio La meseta En la que nos encontramos Está completamente Aislada Por un precipicio Si saltaras Solo que se esconde En un lugar Muy lejos De aquí Más allá De la meseta Una nueva misión Es como Grande Fauto Ok Ven conmigo Quiero enseñarte algo Viejo violador No seas impaciente Ya casi llegamos Échale viejo Échale perro Si lo espero Ya vamos a ver ¿Qué me quiere decir Señor? No sé Extraño ¿Ves? Hay una especie De santuario Iluminado Empezó a brillar Justo cuando aparecieron Las torres Yo diría que Un sitio así Debe de custodiar Algún tipo de secreto Que es mi parabela ¿No? Pues yo quiero el tesoro Yo pensé que querías Un besito Mi amor A ver Dame un besito Estás muy grandote Qué brazote A ver ¿Qué más me tiene que decir? Ve al santuario Que hay en esa dirección Y tráeme lo que guarda En su interior Ay perro Ya de plano ¿Quién eres? Ahora te interesas por mí No soy más que un anciano Que lleva muchos años Viviendo solo en estas tierras Marchando joven Ve al santuario Y tráeme su tesoro Si es medio homosexual El señor Digo tal vez Yo también un poquito Pero él más Yo digo que él más Miren qué agua Qué gráficos hermano Qué gráficos Hay peces 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 Lubina de Irule Un pez común y corriente Que se encuentra En cualquier rincón de Irule Se puede comer crudo Aunque también cocinarlo Se potencia su sabor Sus poderes Su todo Pues ahorita cocinamos algo ¿No? Porque No tengo vida De hecho Yo creo que hay que comernos algo Porque Porque tengo nomás Corazón y medio A ver Una manzanita ¿No? Perfecto Si está muy bajito el audio De eso No sé por qué Debe de escucharse Cómo se la come Pero bueno Aquí hay otro De estos Un tornillo Que sepa Dios Para qué sirven Acá hay otro Hay un buen De estas cosas Quiero un tornillo A ver Todos tienen tornillo Sí Tornillo Tornillo ancestral Ok Tengo que ir al santuario Para que el anciano Me entregue Su parabela Ok Ahí está el santuario Pero qué bonito Se ve Esto Ok Está muy tranquilo Aquí Y bueno Espero que ya no se esté trabando Que se escuche bien Se ha verificado La tableta Sheikah Se va a registrar Esta ubicación En mapa Como un punto De teletransporte Se va a desbloquear La entrada O rayos Ya se desconectó Mi Mi monitor Bueno Espero que me sigan Yendo bien Porque ya hice un reloj Ah Perdón Ya Ya está Igual Es como un primer nivel Creo que de esto Si me acuerdo Un poquito Y bueno A ver A ver Qué tal Oh Ya no veo Sus comentarios Mano Tengo que acomodar Aquí mi Mi monitor Listo Mi nombre es Omanau Tú que entraste En mi santario Recibí un desafío En nombre de la diosa Ilia Poder magnético Qué buena música Buenas tardes Acá hay uno De estas cosas Perdón Estoy tratando de acomodar Los comentarios Porque no los puedo ver Pues más bien No han comentado nada No es cierto Pero no los puedo ver Si llegan a comentar No los voy a ver Entonces Ahí está Ya Perfecto Se ha verificado La tableta Sheikah Añadiendo un nuevo módulo Guard Módulos Un nuevo poder Magnesis Mueve objetos metálicos A distancia Usa la energía magnética De un potente imán Para manipular objetos metálicos Y moverlos A tu antojo Muy creativo Muy creativo Muy buen juego Hermanos Usa los módulos Con este botón Guarale Con este Le doy a las cosas Y puedo Levantarlas A mi Guarale ¿Puedo aventarlas? Si Y las aviento Con el otro botón Ok ¿Qué más hay por aquí? No hay nada Perdón No hay nada Ok Espero que ya nos esté trabando Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Hay una caja Ah miren Ah miren Eso no lo sabía Lo hice sin caer Ok Con esto puedo Golpear cositas Con la palanca Lo hago Hacia arriba O hacia abajo O hacia adelante No me acuerdo No me acuerdo que se podía Ah ya Con estos botones Lo puedo hacer Hacia adelante Listo No hombre Un crack Un crack Hay un enemigo ¿Será malo? Si será malo Oh shit Pero no tengo No tengo ni con que pelear Eh A ver A palazos Vengas perro Perfecto Resorte ancestral Un resorte Que se empleaba En maquinaria Muy antigua Por mucho que se estire Y se encoja Nunca se romperá Perfecto Perfecto Vamos para adelante ¿No? Allá veo un cofre ¿Qué más hay? Nada más Ok Aquí no hay paso Supongo que tengo que traer Esta tabla de aquí Para acá ¿O no? Está muy pesado La levanto Acá Y la pongo Hombre Un crack ¿Y ese cofre Cómo lo podría agarrar? Lo podría empujar Con esta cosa A ver Así Yo supongo que sí ¿No? Lo empujo Eh Soy un crack Abrir Arco de viajero Un arco pequeño Que los viajeros usan Para defenderse Usa las flechas Para alcanzar A los enemigos Cuando estén lejos Perfecto Perfecto Listo 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 De rayos Pero ahora No puedo subir Bueno Ya tengo un arco nuevo Mis escudos De palo Y mis palos Para pegar Entonces ¿No llego De un brinco allá? Pues sí Así llego A ver ¿No llegaré el otro? No No creo que llegue Y nada más me voy a perder Más tiempo Perfecto Perfecto Más arriba Más para acá Más para allá Ahí Y esta puerta Se ve que es del mismo material ¿No? ¿La jalo? Así Tengo que jalarla Hacia acá Ahí paso Ahí paso Vale ya ¿Pero todo? Ok Ok Bien Bien Los saludos Sonideros Otra vez Pero no puedo ver Sus nombres Si no Dejan un like O comparten la publicación Recuerden que Con eso ayudan un montón Al separar la prueba Has demostrado ser Un auténtico Héroe Soy Omar Puedo omitir Pero bueno Veamos este primero Y ya Después lo omito Y te haré entrega De un orbe De valor Ok Orbe de valor Un símbolo de valentía Que solo reciben Aquellos que logran Superar los desafíos De un santuario De un santuario Y me subieron Y me subieron A mi vida He cumplido Con mi encomienda Que la bendición De la aldeisa Ailia Te acompañe A donde quiera Que vayas Y se marchó Y se marchó Controles de movimiento Utiliza El movimiento Para cuando Ah si es cierto El arco Entonces lo puedo controlar Así con mis manos Como si yo tuviera el arco Que realista Que buenos controles A ver Quiero probar eso Este viejo Otra vez Veo que conseguiste Un orbe de valor Buen trabajo Como lo sabes Ahora le voy a decir ¿Y mi parabela? Pero bueno Que impaciente Primero debo Contarte algo No es casualidad Que hayan aparecido Esas torres Y que se haya activado El santuario Todo se debe A la tableta Sheikah Que lleva sujeta Al cinto ¿Qué quieres decir? ¿Y mi parabela? Tranquilízate Y hazme el favor De escuchar Lo que tengo que decir ¿Te quieres? Antiguamente En esas tierras Habitaba una civilización Muy avanzada Conocida como Los Sheikah Gracias a su poder Y su sabiduría Ay perdón Evitaron innumerables Desastres Que amenazaron Este mundo Por desgracia Esa civilización Desapareció Hace muchísimos años O al menos Eso es lo que se cree Es asombroso Que uno de sus legados Haya sobrevivido Todo ese tiempo Dentro de un santuario Santuario Ahora escúchame bien Perro Hay más santuarios Como este Esparcidos por todo Hyrule Sin ir más lejos En esta meseta Se encuentran Otros tres Obtén el orbe El orbe de valor De cada santuario Y recibirás Mi parabela Como recompensa Ese no era el trato O ahora pides más ¿Qué le digo? Que suena mejor ¿Ahora pides más perro? Dije que te la daría Por el tesoro Pero nunca especificas Por enseñarte Mi entrepierna Mi entrepierna Consulta el mapa De la tableta Sheikah Ok ¿Ves el santuario Que acabas de salir? ¿Qué? Del que acabas de salir Y esa torre Están señalados Con unos íconos azules Ajá La tableta Sheikah Posee el poder De teletransportarte A esos lugares O eso dicen Mucho texto hermano Leo más aquí Que en mi vida diaria Quizás no funcione Al ser un artefacto Tan antiguo Pero no pierdes Nada por probarlo Ah Pues que viejo Tan castroso es Intenta teletransportarte A lo alto de esa torre Desde allí podrás localizar Los santuarios fácilmente ¿Cuánto sabes? Jojojo Cuando llegues a mi edad Tú también serás muy sabio Vamos Prueba si funciona Ok Entonces Saco el mapa Y le doy A la torre Y me teletransporto Perfecto Creo que me sigo trabando ¿Verdad? Porque yo de repente Veo que ya no hay nadie conectado Y Sospecho que no es que me abandonen Sino que Se va la señal Eso es un problema Tal vez Señales de humo Ya lo vi Ya lo vi lo que decía Este viejo Ya está arriba Ya era la hora Ah ya era la hora Pensaba que llegarías más rápido Que este viejo ¿Por dónde? ¿Te teletransportas? Jojojojo Por favor No necesito teletransportarme Para ser más rápido que tú Ahora al grano Te había citado aquí Porque es el sitio perfecto Para localizar el resto de los antares ¿Sabías que la tableta Shrek Dispone de un catalejo Que te permite marcar lugares? Ok Aprieto la palanquita Y pongo puntos Verás que los glifos Aparecerán en el mapa Lo cual es muy útil Para localizar lugares rápidamente ¿Cómo sabes eso perro? Jojojo La ha dado torca sabiduría Pero no tienes por qué creerme Te recomiendo que estudies el panorama Cuando estés Cuando tengas un momento Ok Ya vi uno Ya vi uno Soy más listo que tú anciano Entonces le apunto Y puedo darle un clic Para señalarlo en el mapa Ok Tengo que ir a ese santuario Ahora que pongas a chiflar A veces un pino Tengo que encontrar Otro santuario Ah Allá Allá está otro Al latino Ahí está ¿Dónde más habrá otro? A ver Ese ya lo marqué Ese no es santuario Es una luz Ah ya Al fondo Ah ya hay otra torre Bueno ya Ya estando ahí en el santuario Me voy para la torre ¿No? Y luego Me tengo que bajar otra vez caminando ¿Ya encontraste alguno? Necesito ayuda Creo que conozco un pequeño truco Si abres el menú para ver Todas las acciones que has aprendido Ok Utiliza el catalejo para localizar Eso ya lo sé hermano Pero bueno Vámonos para abajo Vámonos Ay wey Para abajo Qué flojera Tener que bajar otra vez No Y digo para los que no lo sepan Otra vez se desconectó mi monitor Para los que no lo sepan Hago Videos De música Pueden seguirme En mi Instagram No ya me morí Oh me salve Y ahí subo 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 cositas Sobre música Pero bueno Entonces tengo que ir a un santuario Vamos a ver cuál está más cerca ¿No? Porque el tiempo se nos va Y yo creo que Únicamente Un santuario más Y Terminamos por el día de hoy Así que bueno Estoy aquí Yo soy el puntito amarillo Tengo que ir a un santuario El más cercano Está acá Entonces tengo que ir al Glifo Rojo Ok El rojo está así ¿Será ese? No Es uno que está más para allá No Si está bien lejos Pero bueno ¿Y qué hay por aquí? Acá vi que había unos metales ¿No? Puedo Puedo utilizar mis poderes Metálicos Para hacer algo No Pero está muy lejos Ya vamos al punto rojo Tengo que ir al punto rojo Porque hay otro santuario Que tengo que Que ir por los objetos Para que este desgraciado Me dé mi parabela Y bueno ¿Qué podemos hacer mientras? Mientras voy hasta allá Creo que nada Si es el más cercano ¿No? Sí El rojo Bueno Vamos al rojo Ya tengo mi poder de imanes Perfecto A ver Voy a acomodar sus comentarios Porque Otra vez No veo nada Ok No logro No logro ver los comentarios Ahí está Creo que ya Ya puedo ver Perfecto Perfecto ¿Y qué me cuentan? ¿Cómo ven el juego? Está hasta perro ¿No? La verdad Está muy bueno O soy niño rata O si está bueno ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que un poco De las dos ¿No? Ah mira Está cerca Yo pensé que estaba Más lejos Perfecto Bueno Entonces el mapa No es tan grande ¿No? Creo que aquí Hay monstruos Se ve muy sospechoso Bueno Vamos a agarrar Tornillos Tengo un trastorno Y no puedo Dejar de agarrar Las cosas Aunque Tal vez Ni me sirvan Para nada Pero no puedo evitarlo Eh Bueno Yo agarré un tornillo Oh Más monstruos Sale Pero yo no quiero pelear Más perro Está muy raro Porque no se escuchan Los sonidos De los monstruos No se disfruta igual Tengo que chocar eso Ya se me rompió mi palo Vale perro Huesos Huesos de Bokoblin Huesos de brazo Un tanto tétricos Que siguen el movimiento Tras separarse de su dueño Eso Ok También las puedo usar Como armas Las huesas Esta sí está chida Lanza Boko Eh Rama de un gran árbol Tallada rústicamente En forma de lanza Además de servir como arma También se aprovecha Para ensartar carne O pescado Ah Órale Eso está chido Eso no lo sabía Puedo hacer carnita Con mi Con mi rama Perfecto Voy a agarrar Todos los ídems Que pueda Órale Ya despertó uno Creo que estaba muy para acá Y se escucha muy bajito El micrófono ¿Verdad? Oh shit Shit No 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 Creo que es imposible Escapar de De su láser Lo podré matar Con mi Con mi arco Con cual sacaba el arco No con este No Ah con este Los disparos A la cabeza Se consideran Golpes críticos E infligen El doble de daño A ver si me lo echo Oh Oh rayos He muerto No creí que me matara Tan pronto Pero bueno Que se le va a hacer No Desaparecen los comentarios Fin de la partida De plano Ok Combate Procura no enfrentarte Directamente a enemigos Si cuentas con pocos corazones O si no te has equipado Con una armadura resistente Vaya Gracias por la información Bueno No creo que lo pueda matar Porque soy muy débil todavía Pero bueno Se me habrá borrado Todo lo que agarre Si se borra O sea que ya no tengo Mi lanza Para hacer carnita Pero bueno Vamos al santuario ya ¿No? Mejor ¿Otro? No puede ser No soy demasiado débil Ni siquiera aguanto un ataque Con un ataque me muero Brincale No brincale Trepate Trepate No Y hay otro Shit Estas piedras Se deben de romper Pero Pero no tengo nada De bombas ni nada Ah mira Que está el santuario Sax perro Listo Hueso de bokoblin Perfecto Cambiar de escudo Ok Vamos al otro Ya pude Ya pude acomodar Todo ¿O no? Bueno Un santuario más Agua helada Si tocas agua helada La temperatura de tu cuerpo Bajará Y sufrirás daño Algunas comidas y vestimentas Pueden protegerte Del frío Omitir ¿No? Ya Mucho drama ¿Qué juego les gustaría ver? Tengo Un Mario Maker Está perrísimo O tengo Cuphead No sé si lo conocen ¿Qué más tengo? Tengo un Crash Tengo la La colección de Crash Creo que sería bueno ese Para Para hacer corajes en vivo Se ha verificado La tableta Sheikah Ok Ya me dieron otro poder Que pronto No creí que me fueran A dar tanto Tan pronto Rayos Ya perdí los comentarios Otra vez Me falta barrio En esto del streaming Pero bueno Ya ni modo Detona un explosivo Por control remoto Emplea la fuerza explosiva De estas bombas Para dañar a los enemigos O destruir objetos Hay bombas esféricas Y bombas cúbicas Así que Usan las más adecuadas Para cada situación Ya tengo bombas Y ya tengo Un imán gigante Perfecto Ok perdón Voy a Voy a tomar mi momento Porque Necesito Mover esto De los comentarios Listo Dice Crash Parito Si verdad Va La próxima Vamos a jugar Crash Si quiero acabar Me estos Porque Porque es bueno Tener como que La serie de juegos No Pero Ay Eso que una bomba Dice Se explotan Ah si Se explotan Con control remoto Son como C4 Pero si Está bien chido El Crash Porque 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 Son Son todos Yo me acuerdo Creo que Creo que el 1 Nunca lo pude Terminar Porque siento Que es el más difícil Ya el 2 y el 3 Están relax Pero el primero Si está Hasta perro Mi favorito Creo que es el 3 Que tiene esos niveles Como de tecnología Están perros Están buenos ¿Cuál es su favorito De ustedes? ¿Ya jugaron todos? Mandoble de viajero Una espada Para dos manos Que resulta útil A cualquier aventurero Puedes aprovechar Su gran peso Para despojar A los enemigos De ese escudo Ah ya no tengo espacio Tengo que tirar Mis ramas Tiro mi rama Donde tengo más ramas ¿Qué tiraré? El hueso No yo creo que el hueso No creo que sea tan Tan resistente Yo no sabía Otra vez Yo no sabía que Que se podían Quitar el escudo Con esa arma Rayos Bueno prometo Que ya no pasará Esto con los comentarios Porque Es un desastre Pero si Si se me antoja Un buen el crash También el cuphead Está buenísimo No sé si lo conocen Pero está Está muy perro Ni siquiera lo terminé Porque está Está difícil Debo sacar mis bombas Aventar mi bomba Explotando Está más chida De las esféricas Aquí tengo que echar Una cuadrada Porque si no Se va a rodar Cuadrada Explotar Crack hermano No puedo creerlo Soy muy crack ¿Y ya? Ah no Bueno Aquí ya empiezan Los puzles A ver Analicemos Que hay que hacer Allá Hay unas paredes De piedra Y aquí Cabe una bomba Circular Esa no me sirve Necesito La circular Dejar con A Ok Dejo la bomba Ahí Y en cuanto Lo aviente Esa cosa Tengo que detonarla Antes de que se caiga Ah no Creo que se tora ahí ¿No? Sí Se tora No hombre Un crack Y bueno Acá hay otro Esa no es mi bomba Esa es un circulito De ahí Yo tengo que hacer Cambiarlo ¿Y si me paro Yo me aventará? ¿Sí? No hombre Estoy pensando Empezando a creer Que soy un crack Resina fosilizada Que se puede encontrar En Irule Fácilmente reconocible Gracias a su color Caramelo Y su brillo Se puede vender O también usar Para elaborar Accesorios Quien sabe Para que sirve Pero Hay que agarrarlo ¿No? Córrele 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 Hoy si me veo Bien full HD Hoy si Como que cuando juego Mayoras más Que es el otro viejito Se ve más Más viejito todo ¿No? Pero Ahora sí Ahora sí me veo Full HD Estos brazos Estos Este rostro Griego Ok vamos a omitirlo Porque va a decir Lo mismo de siempre Otro orbe De valor Nos faltan Otros dos Para que el anciano Nos dé La parabela Que sirve Para volar Bueno vamos Por un Por un santuario más Y ya El tiempo se va Ataque cargado Bueno Puedo dejar El botón apretado Y se carga El golpe Perfecto Yo no necesito Tutoriales Yo crack Nací Lo siento Perfecto Ya tengo bombitas Con estas bombas Podré matar Estos perros Que yo recuerdo No Nunca pude matar Uno Pero bueno Vamos a intentar No Ah es perro Casi no se le bajó Vida Oh Oh no 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 Con cual aviento Con este Y exploto Mejor me voy Porque no tengo No tengo vida Rayos Más calacas Otro No corre 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 No puedo pelear Ahora Estoy muy debilucho Eh Que santuario Seguirá A ver Cual está más cerca El El azulito No Es ese de ahí arriba Supongo yo Si es ese Perfecto Y que hay por aquí No hay nada interesante Creo que no Ahí veo algo sospechoso Que es esto Acaso Le puedo aventar una bomba No No puedo O si Se ve sospechoso ¿No? A ver Ahora estoy volviendo Loco Entonces tengo Que ir para allá Pues Amos ¿No? Ay ¿Cómo se supone Que voy a llegar hasta allá? ¿O no? Les voy a aventar mi rama Toma Lanzar armas A los enemigos Para causar golpes Críticos Que Infligen El doble de daño Ok Les hago más daño Aventándoles cosas Ala de Kisi Material de origen animal Que se obtiene Tras vencer a un Kisi Al observarla de cerca Se aprecia Que está cubierta de pelo Y si la cocinas Con insectos Y si me das un beso Mi amor Perfecto Ahí veo una fogatita Ah Son enemigos Creo que puedes Emboscarlos Y todo Están dormiditos Voy a intentar Aventarles Ah no A ver No hay nada Magnético No Creo que puedes Aventarles Les voy a aventar una bomba A ver Para sorprenderlos Pero no creo que llegue No pues no llego A ver agáchate No Ya me escucharon Ya los desperté Ya me vieron Ah no Me rifo el tiro O me sigo Como ven Me voy a rifar Porque a lo mejor Tienen Tienen buenos ítems Y necesito Necesito ser poderoso Voy a aventarles una bomba Desde aquí Tómele perros No le di Pues no me han visto Listos no son A ver A ese perro Joder Perro Dice que aventándoles Las armas Les provocas Más daño Perfecto Un panal No Me pican Qué real Miel de abeja Miel directa del panal Llena de nutrientes Que se pueden aprovechar Para cocinarla Y tener resistencia La resistencia Es ese circulito Verde Otro arco Pues no valió la pena No valió la pena Aventarme ese tiro Pero el santuario Está arriba ¿Cómo se supone Que voy a llegar Hasta allá arriba? ¿Y ahora? Bueno Pues vamos a ver ¿No? Ahí veo algo Maradito Son hongos ¿No? Hongo vertiginoso Este hongo puede crecer En cualquier lado Hasta en los tejados O en acantilados Úsalo en una receta Para aumentar Tu velocidad Hay otro acampamento De estos vatos Y una cabañita No digas que aquí está El anciano Morboso ¿Dónde perené? Un champiñón que crece Bajo los bosques Ok Buenas tardes Chile abrazador Un chile con un sabor Picante Muy potente Úsalo en tus recetas Para crear platos Que te mantengan caliente Uf Y te protejan del frío Y un libro Parece el diario Del anciano Leer Desde que vivo En esta meseta Tan inhóspita He adquirido un gusto Por la cocina Hoy por fin He conseguido crear La receta definitiva La voy a llamar Carne con pescado Picante No solo restaura energía Sino que me mantiene caliente Cuando viajo Por las montañas nevadas Ya no necesitaré Esa túnica forrada Tan incómoda La vejez no perdona No sé cómo pude olvidarme De anotar los ingredientes Que empleé En mi receta especial Creo que usé filete Un chile Un chile Pero no recuerdo El último ingrediente Aunque yo mismo Escogí esta vida solitaria A veces echo de menos El poder hablar con gente Si apareciera Alguien Alguien Con nociones de la cocina Podría preguntarle Si sabe cuál es El ingrediente que falta Hasta le daría Mi túnica forrada Como agradecimiento Bien sugerente Muchas gracias Por ese like Hermano Ya somos Cinco mil personas Ahorita en directo Muchas gracias a todos Vamos por otros Cinco mil De aquí a las diez y media Esperemos que lleguen Otros cinco mil Espectadores O sea hay algo que brilla ¡Guale! ¡Wow! Me descubriste Pensaba que era Sobap Pero de verdad Puedes verme Qué ilusión No sabía que los de su tribu Podrían ver a los Coloc Si ves a Obap Podrías devolverle esto Semía de Coloc Una pequeña nuez Que te dé un Coloc Y que huele de forma peculiar Si juntas unas cuantas Puede que ocurra algo bueno A las criaturas del bosque Nos gusta ocultarnos En todo tipo de lugares No olvides investigar Cualquier rincón Que te llame la atención Es que eso es lo malo Me da ansiedad Porque Porque no puedo irme De un lugar Sin explorarlo completamente Y me acuerdo Que la primera vez Que lo jugué Perdí ahí como Pues muchas horas De mi vida Porque tenía que explorar todo Pero bueno Ya tomémoslo a la ligera Si no nunca voy a poder Acabarlo Antorcha Un palo de madera Que no parará de arder Ok Aquí es para cocinar Tapa de cazorola Que se puede usar como escudo Puedes descansar en la hoguera ¿Quieres descansar? No, no quiero ¿Y cómo cocinamos? Voy a hacer una manzana Sujetar Sujetar ¿Qué más le metemos a la...? Una receta perra A ver, dejen en los comentarios ¿Qué receta hacemos? Mientras voy a hacer una manzana Voy a echarle dos manzanas Porque... ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? También un hongo No le puedo echar cosas de monstruos Porque se me echa a perder la comida Una planta Para darle variedad Y una bellota Para que... Para que tenga sabor ¿Y cómo le doy ahora? Ahí ya tengo agarrada Mi... Mi cosita Y la sabiendo ¡Qué Full HD! Hongos al vapor Miren, si me saliera algo chido Un sano plato vegetal A base de champiñones Cocinados al vapor E envueltos en hojas De planta salvaje ¡No, hombre! Eligen la alforja La receta Para ver qué materiales usaste Ok Chef Músico Gamer Guapo ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Voy a escuchar el viejo este ¿Qué anda haciendo? Ah, lo están atacando No creo Ah, sí Se está peleando, ¿no? Se oye un ruido ¿Dónde está el anciano? Ah, ya está Anciano ¿Qué haces? ¡Jo, jo, jo! Volvemos a vernos ¿Qué haces? Estoy talando un árbol Porque necesito un poco de leña Para el fuego Aunque no es nada fácil Conseguir que caiga En la dirección que quiero Hay que colocarse Con el cuerpo Mirando hacia el árbol Para que caiga justo delante de ti Ahora que me fijo ¿Esa no es mi hacha? Tranquilo Puedes quedártela Pero ya Que la tienes Podrías talar Unos cuantos árboles por mí Este perro Nomás le gusta Andar encargando Estoy un poco cansado Y me gustaría Descansar un rato ¿Qué pasa? Adiós Cuento contigo Vamos a darle No le importa Este vato Como friego Vamos a talarle, ¿no? No, no quiero hablar contigo Ah, sí, es cierto Y puedo tener leña Porque supongo que la leña Es para crear fuego, ¿no? Cuando no tenga con qué Saco mi leña Saco mi cacerola Mi encendedor Mis cerillos Y vámonos Una bellota Una leña Ok, supongo que aquí Como no hay paso Hay que tirar este árbol Para que caiga enfrente Con la información Que nos dio el anciano Un crack No estoy dejando nada Es que Voy a enfrentar A esos vatos Y ya Es que a lo mejor Hay algo Algo chido ahí Primero me voy a agachar Voy a tratar De darle ese vato En la cabeza Ah, ya no tengo flechas Pues ni modo Será rifarnos Rifarnos como los grandes Ah, pero puedo Aventarles bombas No creo que me vean Porque son estúpidos A ver Perdón, no digan esa palabra Todos mensos Fui yo, hermano ¿Qué no viste? Ah, mira Le eché fuego a mi arma Ah, les digo que Soy un crack Pero de nacimiento Yo Sigue ese perro Allá arriba, ¿no? Voy a aventarle Mi palo ardiendo Ya no tengo nada Que aventar Es otro palo Vale, perro Véngase Véngase Poño limpio, hermano Mantorcha Ven, como si había Una recompensa Pero bueno Vamos a ver Ya casi nos vamos Quiero recordarles Ah, aquí no es Quiero recordarles Que Hacemos Directos Todos los días Martes y jueves En punto De las 9 de la noche No, se me fue eso Así que Si no tienen Nada mejor que hacer Vénganse a ver El stream Mientras Mientras Se comen Una empanada Un hot cake Y Y la pasan bien un rato No, malditas abejas Me están matando las abejas No, puede ser No Sáquense Quiero ese Ese panal Perfecto Y aquí hay un cofre, ¿no? Y sí Por ahora estamos jugando Zelda Estoy jugando Este Zelda Este lo empecé hoy Y También estamos jugando Mayoras Mask Mayoras Mask Los jueves Entonces Va a ser martes De Breed of the Wild Y jueves De De Mayoras Mask Y próximamente Tal vez un Crash Tal vez un Fall Guys Tal vez un Fortnite Tal vez un God of War ¿Por qué no? Pero bueno Ya veremos Una lanza Pues no No vale la pena Venir a matar A esos dos vatos Y estamos llegando Al final A ver Vamos a ver A dónde nos quedamos Si hay un punto de guardado Por aquí Para retirarnos Aquí es donde creé Mi puente Si me caigo Me muero Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí Pero con cuidado ¡Uy! ¡No, no, no! Ahí está Aquí no hay nada Tengo mi espada Vamos por esos perros, ¿no? O no Ya me vieron Venga, perros Todo menso Ah, perro ¿A dónde vas? Ah, pues tengo un buen de ítems Como que sí tengo que cocinar Un montón, ¿no? Ya tengo Tengo cosas de sobra Ah, miren Voy a hacer algo Súper inteligente Como hay muchas manzanas ahí Voy a cortar el árbol En vez de subir por las manzanas Corto el árbol Soy un crack ¿Qué dicen? Dicen ¿Y cuándo vamos por las cariñosas? Pues si streameo los martes y jueves Puede ser tal vez un viernes Un viernes nos vamos por las cariñosas Pero 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 Venme a decir Cuando sea cierto Puro cuento contigo Mucho bla 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 Y poco Poco cariñosas Tú Bombas Ya quiero llegar al santuario Ya llegando al santuario Nos vamos por ahí Más cofres Flechas de fuego Creo que ahí ya me guardó Pero Pero bueno Vamos a llegar al santuario Porque La cosa Otra cosa del juego Es que puedes trepar En todos lados Como si fueras el hombre araña Esto es muy bueno Es un Muy Muy De modo No me voy a caer No creo que aguante Supongo Supongo que por acá No Muchas gracias hermano Por compartir Eso me ayuda Un montonal Muchas gracias hermano Luisito Que gusto verte Ojalá que nos acompañes Aquí estamos Todos los días Martes y jueves A las 9 de la noche Transmitiendo Este y otros juegazos Voy a Voy a transmitir Otros juegos Así que también Comenten Comenten que juego Les gustaría ver aquí Jugando Seguramente Les van a gustar En donde En donde sea En donde En donde sufra Como el crash Y yo creo que el crash Si le vamos a dar Si le vamos a dar O rayos Ya no tengo energía Me voy a caer Ah bueno ya Aquí puedo recuperar energía No Rayos Casi muero ¿Y ahora? ¿Si podré subir por aquí o no? Está muy alto ¿Y ahora? ¿Y ahora? Aquí también habrá cabras Como en el monte A lo mejor si hay cabras Por ahí ¿No? Híjole mano ¿Y ahora qué hago? Acá no se puede Para allá tampoco Dicen por acá A ver Dejen muevo los comentarios Porque Se me mueve todo Lo siento Es que todavía me falta Me falta barrio En esto del streaming Me falta dinero Me falta dinero Para comprarme Un stream deck Así que Así que reaccionen Por favor A ver Quiero ver los comentarios Dicen Las cariñosas Eso si me interesa Dice Juega Free Fire Y me invitas Dale Va Vamos a jugar Free Fire Pero bueno Dame chance Porque estás viendo Que apenas si puedo manejar La compu Y ahora no sé Cómo streamear desde el cel Pero bueno Investigo y estaré chido Porque ya varios Me han dicho Que el Free Fire Es la ley ¿Qué tal? Si está ¿Está chido? Si está ¿Está padre? Es igual que Fortnite Cambia mucho ¿Qué está más chido? ¿Fortnite? ¿O O Free Fire? Porque en Free Fire Creo que no construyes ¿No? Creo que nomás 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 atacas ¿No? Nunca lo Nunca lo jugué Nomás Nomás lo vi Pero no No lo jugué Tal vez por aquí Sí puedo subir Ahí hay un camino De hongos Ah no Acá hay una piedra Si yo digo Que todo es por algo ¿No? Vamos a subir Por esta piedra El Free Fire Pero bueno También necesito Un buen internet ¿No? Porque Si así se traba Imagínense ahora Con un juego en línea El que tengo muchas ganas Es Fall Guys También Está muy bueno Ya lo jugaron Está muy bueno Quien en celular Está como ¿Cómo? ¿Cómo? Tumble Guys No sé Un hombre bien pirata Pero Pero es la misma dinámica Miren si puedo subir Por aquí ¿Quién lo diría? Dice Está perrón El Free Fire Descárgalo bro Va Va ya estás Voy a descargarlo Voy a tratar de streamer Más tiempo Es que no sé Qué hacer Si a lo mejor Streameo Mejor lunes Miércoles Y viernes Tal vez es mejor horario Para que alcance a jugar Más juegos Porque ahorita Estoy con estos dos Digo Yo sé que es cosa De nicho Que no a todos Les gusta Zelda Pero también Quiero jugar Algo que me gusta La verdad Agarré de pretexto Streamer Para jugar estos juegos Que desde cuando Les tengo ganas Pero Si quiero jugar otros Entonces Yo creo que Próximamente Voy a cambiar A lunes Miércoles Y viernes Para darle Al Free Fire Al Crash Todos los que están pendientes Este Y pues sí Eso Eso Sí Claro que sí Porque soy músico Yo soy músico Músico Gamer Guapo Chef Soy Soy todo Muy bien Bueno Ya casi llego Al santuario Y Y Y Y Todavía falta otro Pero bueno Ya el otro Ya no va a dar tiempo hoy Pero Mínimo Creo que hoy Si termino Este otro santuario Y ya En el próximo Stream de este juego Ya termino los santuarios Para que el maldito anciano Nos dé La parabela La parabela La necesitamos Para salir De esta Como montaña Esta meseta Porque Está muy alto Y la parabela Sirve para volar ¿No? Ah me acuerdo Que la primera vez Que lo jugué Llegué por arriba Mira que cosas de la vida ¿No? A ver que más hay aquí Hay una piedra Supongo que se rompe con esto Porque soy celdero Porque lo sé Ah no Es una piedra de metal No sé cómo es posible Pero Esta la muevo con esta ¿O no? Ah no ¿Todo lo empujo? Ah no Yo creo que me van a dar Un nuevo poder aquí Ya con eso lo hago ¿Y qué tal estará El Call of Duty? Ese siempre lo he querido Jugar en celular Porque lo jugaba En mi Nintendo Wii Y la verdad Me gustaba mucho Pero Pero ¿Qué tal está en Cell? ¿Ya lo jugaron en Cell? Supongo que Ha de estar perro ¿No? Ha de estar perro Y bueno Vámonos ya Con el último santuario El Call of Duty Si hubo un tiempo Que me volví un crack En Call of Duty Digo Yo sé que Les digo que soy crack En todo Pero soy malo En todo en realidad Pero en Call of Duty Sí Tenía mi nivel Me gusta mucho Ese tipo de juegos Voy a contratar Otro internet Y pronto voy a jugar Así en línea Porque Está chido Está chido Así en En cooperativo Como se diga Ese género Mi nombre es Gadai Tal 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 Ok Vamos a omitirlo Ok Hay otro poder Seguro Santuario de Gadai Entonces los santuarios Eran necesarios Porque necesitábamos Los poderes Que nos están dando No tanto que el viejo Sea molesto Eso también se puede omitir Perfecto Módulos Inmóvilis Los objetos Acumularán Acumularán Energía potencial Cuando los golpees Mientras están paralizados La cual se transforma En energía cinética Cuando se pase el efecto Si usas bien esta energía Podrás mover objetos De grandes dimensiones No entendí Nada Pero Pero Creo saber Como funciona Si me caigo Me muero Si me muero Ok Este lo tengo que congelar Para este sirve esta cosa Ok Pero Cuando esté derecho Con el control Con el control Con el control Puedo mover Si es cierto Que tecnología No puedo Ah Todavía no carga Ahí está Un crack Eso está bien chido Eso está bien chido Que lo puedas mover Con esta cosa Ah ¿Saben cualquiera También cuáles Están bien chidos Los de Los de Los de Los de Los de Los de Mario Party Mario Kart Y eso ¿No? Bueno Van a decir Que soy un niño rata De Nintendo Y tal vez Si lo soy Creo que si Le pegas esta cosa Va a salir volando ¿No? Orale Hay un cofre Entonces tengo que No 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 Bueno Ya casi nos despedimos hoy Nada más que reviva Y recuerden que Que estamos aquí Todos los días Martes y jueves A las 9 de la noche Hora México Transmitiendo aquí Un poco de Zelda Un poco de esto Un poco de aquello Y Y bueno Próximamente más jueguitos Perdón Perdón Es que estoy Con los comentarios Que no puedo A ver Ahí está ya Sí Como les decía Este Todos los días Martes y jueves En punto de las 9 de la noche Aquí estamos jugando Síganme Mientras cuentas También tengo ahí Contenido de música Para los que les interesa La música También pueden aprender algo Y no nomás Que estemos aquí En voz En el juego ¿No? Perfecto Otra vez lo mismo Bueno Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo No Perfecto Vamos 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 No Ahí voy a llegar Qué wey Otra vez voy a morir No puedo creer Se me olvida Que tiene que cargar El poder Ahí está Voy a dar un ataque Cargado A ver Sí funcionará No No funcionó Corre Tiene que ser Tiene que ser con algo Un arma más poderosa A ver Con el hacho Antes sentía feo Desgastar mis armitas Pero Creo que es algo Muy tonto De mi parte Ahora sí Por poquito Me muero Escudo de viajero Sólido Escudo muy apreciado Por los aventureros Las tiras de piel Que lo altruizan Le permiten soportar Ataques de monstruos Y de animales Perfecto Estoy esperando A que baje la bola Para paralizarla Exacto No hombre Qué nivel Pero bueno Estamos llegando al final Amigos Muchas gracias A todos Por su apoyo Por compartir Compartiendo Me ayudan muchísimo 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 Incluso con un simple like También me ayudan un montón Aunque bueno compartir Es mucho mejor Gran martillo forjado No me cabe Tengo que soltar algo Qué suelto Es una espada No creo que tengo repetidas Vamos a soltar una espada Sí les decía Muchas gracias por apoyar Sí Siempre que gusten apoyar Pueden dejar Un like Incluso con un like Ayudan un montón Para que el algoritmo Me muestre a más personas Y bueno Nos vemos en la próxima Bueno ya me estoy despidiendo Todavía ni llego Pero Esto fue por hoy Y bueno Esperemos que en la próxima Se ponga más loco esto ¿No? Guadal Y llegamos con el sabio Perfecto Bueno chicos Muchas gracias Muchas gracias México Nos estamos viendo aquí Los días martes y jueves A las 9 de la noche Ya sé que los tengo hartos Pero bueno Aquí los veo Gracias por comentar Gracias por compartir Gracias por dejar sus likes Y también ahí tengo Otros streams ya hechos En el canal En la página Entonces si quieren ir A ver algo En lo que se echan una cenita Pues ahí también están Los capítulos anteriores Y el jueves Bueno continuamos con el otro jueguito Y la próxima semana A ver si comenzamos Con Con otros diferentes ¿No? Pero bueno Muchas gracias Cuídense mucho Y nos estamos viendo En la próxima Espero que ya se haya guardado Porque si no No Me voy a quedar como Como un tonto Pero bueno Aquí los dejamos chicos Muchas gracias Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Los amo Los amo En toda la canción O sí Qué voz La voz Sí